¿Qué es el presupuesto enviado? Tiene la palabra el señor Ministro Marcos Peña. Muchas gracias a los diputados y diputadas que me comentaron. En realidad, yo voy a arrancar y contestar más en general, dado que hay una línea común de planteo. Pero ratificamos y ratificamos el presupuesto enviado. Creemos que el presupuesto enviado tiene coherencia, tiene los valores correctos para poder encarar este camino hacia el equilibrio fiscal que necesitamos como país. Camino hacia el equilibrio fiscal que, por otro lado, justamente nos va a permitir reducir nuestra vulnerabilidad al financiamiento externo, que reiteradamente de estos 3 años se ha planteado como una preocupación. Justamente deberíamos estar todos de acuerdo en la búsqueda de un equilibrio fiscal porque genera una economía más estable, una economía que reduce su vulnerabilidad a los shocks externos, que reduce al mismo tiempo los desequilibrios que recibimos en el 2015 y que estamos buscando resolver estructuralmente en nuestro programa económico. Si miramos lo que ha pasado en este año, ya lo ha explicado el Ministro Duhovne y ratifico todas las palabras del Ministro Duhovne, el Ministro Frigerio, en la Comisión de Presupuestos. Creemos, por otro lado, que el trabajo de consenso que se ha logrado con los gobernadores argentinos, que se materializa en una adenda al pacto fiscal, que fue un ejercicio muy positivo, de acuerdo político para entender desde la responsabilidad que la búsqueda de un mayor equilibrio fiscal, de un mayor federalismo fiscal, transfiriendo los recursos que habían sido concentrados por parte del Gobierno Nacional en épocas anteriores a las provincias, logrando seguir bajando la carga tributaria, que es otra de las prioridades que creemos que es necesaria y que se viene desarrollando, y al mismo tiempo con prioridades claras en materia de dónde ponemos la inversión de ese presupuesto austero. El gasto social o la inversión social representa el 77% del gasto primario en la propuesta de nuestro presupuesto, creciendo del 65% que lo era en el 2015. Creemos que eso es algo necesario y valioso, porque justamente cuida a los sectores más vulnerables. Lo que hablábamos antes de la transferencia a las provincias, con este presupuesto se va a lograr una transferencia automática del 47% de la recaudación impositiva coparticipable, mientras que en el 2015 era tan solo el 41%, consolidando tendencias que hacen que en este primer mandato de Cambiemos, nosotros podamos terminar de completar las reformas estructurales para tener una economía que nos permita crecer de manera sustentable, como veníamos haciendo también en el primer cuatrimestre antes de sufrir los shocks externos y propios que tuvimos en nuestro país que afectaron negativamente la actividad económica. Ahora, estamos seguros que el régimen de tipo de cambio flotante que hoy estamos impulsando y tenemos en la Argentina hace 3 años, es lo que nos permite absorber estos shocks, nos permite absorberlos cuidando en la mayor medida posible el empleo, entendiendo que mientras tenemos costos de corto plazo que estamos atendiendo a partir de la acción concreta del Estado en los sectores más vulnerables, pero entendiendo que el costo sería muy superior si negáramos la realidad, si quisiéramos crear soluciones artificiales. Así también lo indica, y solo para aclarar, porque varios lo mencionaron, la respuesta que yo envié cita al pronóstico del REM, no cita un pronóstico del Gobierno ni del Banco Central, y también aclara esa misma respuesta que el Banco Central no hace un pronóstico cuando hay justamente un tipo de cambio flotante. Y también aclarar que la cuestión de la zona de no intervención cambiaria, que hemos propuesto en nuestra actual política monetaria y cambiaria, no fija un precio futuro, sino justamente una zona donde no interviene el Banco Central, con lo cual es un error pronosticar en base a el valor superior de ese número. Creemos al mismo tiempo que muchas de las cuestiones que fueron planteadas respecto a las distintas cuestiones que hacen a funciones específicas que tiene en las distintas líneas presupuestarias, se explican también producto de esa transferencia estructural que se ha hecho de recursos a las provincias y que la Constitución marca muy claramente respecto a facultades primarias, facultades de las provincias y aquellas que tienen que ver con el Gobierno Nacional. Creemos y avaloramos que estemos discutiendo sobre cifras oficiales del INDEC, las últimas veces que venía cuando hablábamos de cifras positivas decían que esas cifras no correspondían a la realidad. Creemos que es un activo de esos que estamos construyendo de bases centrales para un país que pueda mirar hacia el futuro, es tener estadísticas confiables, es estar discutiendo el presupuesto de manera civilizada, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, seguramente también hay otras cosas del presupuesto que pueden llegar a valorar y considerar positivas, pero creemos que hay un marco adecuado en la comisión de presupuesto de esta Cámara y en el recinto para dar todos los debates necesarios, nuestro oficialismo, nuestra bancada defenderá nuestra postura, también hará sus propuestas como lo harán las distintas bancadas, pero creemos que cuanto más nos pongamos de acuerdo en lograr una estabilidad que nos permita un desarrollo a largo plazo, más vamos a poder mirar el futuro de una manera distinta a todos los argentinos. Entonces desequilibrios, ni siquiera planteamos que sean solamente producto de una época, muchos de estos desequilibrios son desequilibrios que heredamos hace muchísimo tiempo en la Argentina y entendemos que la responsabilidad fiscal para poder generar una economía más abierta, más competitiva, más transparente, más integrada al mundo, que genere empleo privado de calidad en cada rincón del país a partir de mayor conectividad, mayor infraestructura, mayores recursos a las provincias, va a ser una mejor Argentina. Después, de vuelta, claramente vuestra fuerza política y la nuestra tienen un diagnóstico distinto sobre el país que recibimos, los que hicimos nosotros y seguramente eso el año próximo en la arena electoral se podrá plantear y cada uno planteará sus miradas. Nosotros, como decía, ratificamos este presupuesto, ratificamos las medidas que estamos tomando para ordenar una economía argentina, ratificamos la prioridad en el cuidado social que rejerce este presupuesto, ratificamos la profundización del federalismo que implica este presupuesto y esperamos que a través del diálogo parlamentario se pueda lograr el mayor consenso posible. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor Ministro.